Casi la mitad de la población mundial es miope, es decir, que tiene dificultad para ver de lejos. Ay, Dios mío. Investigaciones indican que el incremento de este padecimiento y de otros problemas visuales comunes, tanto en adultos como en niños, se debe al uso excesivo de los aparatos electrónicos. Jamel Canan nos dice en tu salud. Casi 5 mil millones de personas en todo el planeta necesitan gafas o un procedimiento correctivo para tratar la miopía. La causa principal de este incremento se debe a que cada vez usamos menos los ojos para ver de lejos. De lo contrario, estudios demuestran que mantenemos nuestra mirada fija por un largo tiempo en nuestros dispositivos móviles, computadoras y televisiones. Casi 50 años después, en los años 70, la prevalencia de miopía en personas de entre 12 y 17 años pasó a ser del 25% y al inicio de este siglo de casi el 34%. Entre los signos y síntomas de la miopía se pueden incluir los siguientes. Visión borrosa al mirar objetos que están lejos. Necesidad de entrecerrar los ojos para ver con claridad dolores de cabeza y fatiga ocular. Según estudios, los niños que no practican al menos tres horas a la semana de deporte o actividad al aire libre tienen una significativa tendencia a desarrollar más rápido y de una manera más severa este trastorno refractivo. Los genes también influyen en la aparición de algunos trastornos, por lo que es necesario que usted se realice su chequeo oftalmológico de rutina al menos una vez al año para saber cómo se encuentra su agudeza visual. En tu salud, Jamel Canang.